¡Hola amigos! En este vídeo vamos a hacer una competición entre los equipos de la Copa América y los de la Eurocopa. Mirad qué cartel más chulo hemos hecho. En esta competición van a participar 40 países y cada país tendrá un coche. Por ejemplo, este va a ser el de España, al que le tendremos que poner una de las banderas que hemos impreso. Como estas, las tendremos que recortar. Mirad qué bien ha quedado. Yo he elegido para este coche la bandera de Argentina. La verdad es que mola bastante. Es un descapotable muy chulo. Este va a ser el coche de Francia. Y este es el de Uruguay. Pero antes de empezar necesitamos la fuerza del like. En 3 segundos. 3, 2, 1... Creo que se ha dado el tiempo. Dani, vamos a empezar. Ya tenemos a los 40 coches preparados con sus banderitas. En la primera prueba vamos a enfrentar a los países con sus coches correspondientes, grupo por grupo, ¿vale? En una carrera a 4. Tenemos el primer grupo, que es... Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Yo soy el juez de la foto finis. Cuando quieras, Evan. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Alemania y Suiza han pasado a la siguiente fase. En el grupo B tenemos a Albania, España, Croacia e Italia. Yo quiero que gane España. Tú puedes. ¡Vamos! España ha quedado primera de grupo. Y detrás de España ha quedado Croacia. Italia y España están eliminados. En el siguiente grupo tenemos a Serbia, Inglaterra, Dinamarca y Eslovenia. ¡Preparados, listos, ya! Los dos primeros han quedado a Serbia y Eslovenia. En el siguiente grupo tenemos a Países Bajos, Francia, Polonia y Austria. ¡Ya! ¡Ya! Ha estado muy apretado, pero han quedado primero, Francia y segundo a Austria. Pasan a la siguiente grupo. En el siguiente grupo tenemos a Eslovaquia, Rumanía, Bélgica y Ucrania. ¡Listos, ya! Han pasado Eslovaquia y Rumanía. Ucrania y Bélgica han quedado eliminados. Los próximos competidores son Georgia, Chequia, Turquía y Portugal. ¡Preparados, listos, ya! Georgia y Portugal pasan a la siguiente ronda. Y ahora vamos con la Copa América. En el primer grupo tenemos a Argentina con Messi, Chile, Canadá y Perú. ¡Listos, ya! Este grupo también ha estado apretado, pero ha ganado Chile y segundo a Argentina. En el siguiente grupo tenemos a México, Venezuela, Ecuador y Jamaica. ¡Esperemos que pase México! ¡Preparados, listos, ya! Los que han sido eliminados han sido Ecuador y, lo siento, México, yo quería que pases. Y los que han pasado a la siguiente ronda han sido Venezuela y Jamaica. En el siguiente grupo tenemos a Panamá, Bolivia, USA y también Uruguay. ¡Listos, ya! Han pasado Panamá y Estados Unidos, Bolivia y Uruguay han quedado eliminados. En el último grupo tenemos a Colombia, Brasil, Costa Rica y Paraguay. ¡Listos, ya! Han pasado Paraguay y Costa Rica, Brasil y Colombia han quedado eliminados. Y aquí tenemos al top 20 de mejores coches de la Eurocopa y de la Copa América. La siguiente es una prueba de salto puntual. ¡Lanzaremos los coches desde aquí! Si caes en la cesta son 50 puntos. Si caes en lo rojo son 40 puntos. Si caes en el brilli 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 son 30. Si entras a gol, pues son 20 puntos. Y caer en lo verde y lo amarillo son 10 puntos. Y esta prueba va a decidir los 8 mejores coches que pasarán a cuartos de final. Bueno, empezamos la ronda con Francia. 3, 2, 1, ya! ¡30 puntos para Francia! Georgia Ha marcado gol. ¡Eso son 20 puntos! Alemania 3, 2, 1, ya! ¡Oh! ¡Oh! Alemania 0 puntos Vamos con Suiza 50 puntos Se pone en el primer puesto Vamos con España A la zona brilli brilli Eso le dan 30 puntos Allá la aprobación Gol de Modric Eso les da 20 puntos Le toca a Jamaica Gol que les da 20 puntos Vamos con Panamá ¡Tremendo! 50 puntos Vamos con otra de las favoritas Portugal Gol de Modric Gol de Modric Gol de Modric ¡Oh! 10 puntos Es el turno de Eslovaquia Eslovaquia tiene una buena jugada hoy ¡Oh! Les vamos a dar 10 puntos Eslovaquia y gracias Vamos con Venezuela ¡Oh! 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 10 puntos Para Venezuela Le toca a Austria 10 puntos 10 puntos 10 puntos para Austria Eslovenia 40 puntos para Eslovenia Creo que es la sorpresa de la jornada ¡Vamos! Vamos con Serbia A la zona de brilli brilli Así consigue 30 puntos Les toca a nuestros amigos chilenos ¡Chile al brilli brilli! ¡30 puntos! Vamos con otra de las favoritas ¡Argentina! ¡Vamos! ¡Messi! ¡Argentina también al brilli brilli! ¡30 puntos! ¡Costa Rica! ¡Colaco! ¡20 puntos! ¡Vamos con Paraguay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se va la zona verde! ¡10 puntos para Paraguay! ¡Ahora le toca a Estados Unidos! ¡Estados Unidos marca gol y se lleva 20 puntos! ¡Y terminamos esta ronda con Rumanía! ¡Oh! ¡Rumanía se ha pasado de fuerza y saca 0 puntos! ¡Oh! ¡Oh! Solo los 8 mejores pasan a la siguiente fase Y ahora Julián, que es mi padre, os va a explicar cómo se van a sortear los cuartos de final ¿Ya? ¿Puedo hablar ya? Sí Tenemos 4 colores El primer grupo va a ser rojo, ¿vale? Lo tenemos aquí El segundo grupo, ¿qué color queréis? ¡Azul! ¿Azul? Realmente da igual porque va a ser a suertes ¿Tercer grupo? Verde Verde Tercer grupo, verde Y el cuarto grupo, obviamente Amarillo Amarillo Es que los he visto en orden Muy bien, muy bien, correcto Para los cuartos de final tenemos esta ruleta que va a decidir en qué grupo de color va cada coche Bueno, si sale naranja o violeta, volvemos a tirar, ¿vale? Y si un grupo se ha llenado ya, también volvemos a tirar, ¿está claro? ¡Sí! Soy una mami inocente ¿Vale? Voy a lanzar el primero, que es Francia Vamos allá ¿Lo tenemos? Verde Verde Ahí están, ¿vale? ¿Lanzo? Vale, un momento porque ahora vamos con... Suiza Fijaos en este fantástico cochazo Lanza, Eva Ahí viene, ahí viene, ahí viene En realidad es rojo, ¿no? Sí Porque no había pasado Rojo, pues Equipo... Siguiente participante Oh, vehículo bonito, ¿eh? El representante de España ¡Lanza! No, te toca a ti ¿Lanzo yo? Sí Venga, va, ¡lanza! ¡Esto no es España! Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡El rojo! Bueno Va a estar apretadito El siguiente coche es Panamá ¡Dale, Eva! Opción Y... Rojo Rojo Pero bueno, el grupo rojo está lleno ya Así que vuelves a tirar Vamos, vamos ¡Naranja! No hay grupo naranja Vuelve Vuelve a tirar Opción Que viene, que viene por ahí Oh, azul Mira por dónde Vamos allá Aquí tenemos a Eslovenia Yo creo que Dani quiere lanzar, ¿no? ¡Vale, Dani! ¡Lanza Dani! A ver ¡Verde! ¡Uh! Se va a enfrentar a Francia Un choque de Francia y Eslovenia Bueno, en fin, solo nos quedan los dos amarillos y uno azul O sea que... Aquí está el coche de Serbia Vamos a ver qué color le toca Es muy bonito, hay que admitirlo Bueno, sí, sí, es bonito Vamos a ver Porque si le toca azul Efectivamente le ha tocado azul Lo que significa que el amarillo ya está decidido Que enfrentaría a Argentina contra Chile En los cuartos de final primero enfrentaremos a Suiza contra España Luego Panamá contra Serbia En el grupo azul Francia contra Eslovenia Y al siguiente grupo dos de América Chile y Argentina Los cuartos de final los vamos a decidir con esta rampita A la que sigue un looping autopropulsado Y atención porque tendrán que golpear el balón y marcar gol Pero esto y mucho más lo veremos mañana porque este vídeo se acaba ya Música Música